¡Esperando instrucciones! ¡Esperando instrucciones! ¡Esperando instrucciones! ¡Esperando instrucciones! ¡Crucero enemigo aniquilado! ¡Entendido! ¡Procedemos con la asistencia! ¡Esperando instrucciones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Torpedos al frente! ¡Torpedos a proa! ¡Torpedos al frente! Observador aéreo regresando a la nave. ¡Torpedos al frente! ¡Torpedos al frente! ¡Torpedos al frente! Nuestra victoria está cerca. Nuestra victoria está cerca. Nuestro equipo tiene la ventaja. Nuestra victoria está cerca. Nuestra victoria está cerca. Nuestra victoria está cerca. Nuestra victoria está cerca.